Con mañana el mundo nuevo debe llegar, ten fe, es muy posible si tú estás de fin. Pero sueña que no existen fronteras, y amor sin barreras, ni mires atrás. Vive con la emoción de volver a seguir, a vivir la paz. Siembra en tu camino un nuevo destino, y el sol brillará. Donde las almas se hundan en mí, la bondad y el amor renacerán. No, no, y el día que encontremos, este sueño cambiará. No habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Sueña que no existen fronteras, y amor sin barreras, no mires atrás. No mires atrás, ten fe, es muy posible si tú estás delitido. No, no, sueña con un mundo distinto, donde todos los días, el sol brillará. Donde las almas se unan en una bondad, y el amor renacerá. No, no, sueña, sueña, sueña tú. No, sueña, 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 sueña,